Gracias por su servicio, gracias por traerlo a mi vida, porque a ti te ha parecido bien. Nos ponemos en las manos de Él para que a través de Él tú te glorifiques en su comunidad. Porque tú eres un Dios grande, poderoso y bueno. Vamos a orar. Santo eres Jesús. Amado Padre Celestial, aquí está tu hijo Rafael Santana, a quien nos lo has dado como párroco de nuestra parroquia. Te pedimos que siga bendiciendo esa vocación sacerdotal. Llénalo de tu Santo Espíritu, que cada cosa que Él haga se deje llevar de tu Espíritu Santo. Y que nosotros, como sus ovejas, seamos dóciles y obedientes al llamado que tú nos haces a través de nuestros sacerdotes. Cúbrelo con esa sangre preciosa que tú has perdido en la cruz. Porque sabemos que no todas las ovejas que están dentro del rey, entramos en el llamado. Pero dale a él la sabiduría dentro de su...